Un saludo pa' mi tío que está con el señor Un saludo pa' mis primos que siempre piensan en vos Un saludo pa' mi amigo que siempre me apoyaron Un saludo pa' mi familia que por ello hago esto Un saludo a los bandidos pero a los de menor Dios bendiga a los caídos y a los que están presos Que se mueran los pacos porque muchos abusaron Tú me ves riendo pero por dentro estoy peor Así es la calle, donde hay muchos metales Donde hasta tu mejor amigo puede que te falle Donde hasta el buen maperkin puede que te engañe Donde cualquiera se encuentra un caquillo en la calle Donde si no son delincuentes son artesanales Donde un cabro chico anda tirado en el cename Donde hay talento pero faltan los apoyos sociales Con eso te lo digo todo pa' que más detalles Yo estoy riendo para no llorar A falta de personas que ya no están Yo estoy riendo para no llorar Porque si me ven bien se van a inspirar Yo estoy riendo para no llorar Por fuera estoy bien pero por dentro mal Yo estoy riendo para no llorar Porque si me ven mal van a estar igual Rico no se nace, ayer rico se hace Quiero ser rico pa' sacar a mi maiz del case Así que ponte bio y funa esta frase Con el que te da la mano no te pase Pero eso es difícil, muchos andan con disfraces Y después reclaman porque soy el que los case Muchos se creen goku pero solo tiran por fase Y después te ven de frente y quieren hacer las paces Muchos no saben lo que es llorar riendo Es expresar felicidad después de sufrimiento Eso es lo que hago pa' que no vean por dentro Que estoy mal por los que están bajo el cemento Ellos son mi inspiración cuando a la base entro Pero sé que algún día tendremos otro encuentro Y con mi hermano y mi tío estaremos contentos Y ese día será cuando ya no esté viviendo Pero antes de eso quiero dejarlo bien A cada uno con casa y muchos billetes de cien Que no tengan jefe que les diga que tienen que hacer Pero eso es difícil porque está el fucking reten Y yo sé que he cambiado mi persona Pero sigo humilde, nunca me olvido de mi zona O pa' que guste mi actitud tengo que tomar clona Y después andan lucidos y ahí no se detonan Yo estoy riendo para no llorar Por todos los panas que tuve que encerrar Yo estoy riendo para no llorar Pa' no dar el gusto al que quiere verme mal Yo estoy riendo para no llorar Por la calle y la junta que eran falsedad Yo estoy riendo para no llorar Porque si me ven mal van a estar igual Yeah Matías Danger De la calle Pa' la calle Ya tú sabes Quizás tú en la calle me ves bien pero No sabes como estoy por dentro Ya tú sabes Ya tú Yo estoy riendo para no llorar Ya tú eres